Konbawa, buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarme como siempre. Arigato gozaimasu. Este canal es para los que quieran aprender japonés desde cero. Estamos practicando nuestro katakana, el segundo grupo de letras japonesas. En este corto video también vamos a seguir aprendiendo a leer y escribir juntos en japonés. Acompañan con su lapicelo y cuaderno, como siempre, porque vamos a escribir juntos. Entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos el nombre de un futbolista de Perú. Vamos a leer juntos. Mi de mamimumemo, mi. Aquí tenemos ge de gagigugego, ge. Lú, lú de larirurero, lú. Mi, ge, lú. Mi, ge, lú. Tó de tatichituto, tó. Lá de larirurero, lú. Tó, lá. Ú de aiué o, u. Có de kakikukeko, co. Tó, lá, u, co. Tó, lá, u, co. Mi, ge, lú. Tó, lá, u, co. Mi, ge, lú. Tó, lá, u, co. Mi, ge, lú. Tó, lá, u, co. Ahora vamos a escribir juntos. Mi, ge, lú. Tó, lá, u, co. En japonés. Así se escribe. Mi. Mi, uno, dos, tres. Mi, ge, uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Ge. Lu, uno, dos. Lu. Mi, ge, lú. To, uno, dos. To, la, uno, dos. La. U, uno, dos, tres. U, co, uno, dos, tres. Co. Mi, ge, lú. To, la, u, co. Ya está. Otra vez vamos a escribir juntos. Mi, uno, dos, tres. Mi. Ge, uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Ge. Lu, uno, dos. Lu. Mi, ge, lú. Mi, ge, lú. To, uno, dos. To, la, uno, dos. La, u, uno, dos, tres. U, co, uno, dos. To, la, u, co. Mi, ge, lú. To, la, u, co. Mi, ge, lú. Miguel, to, la, u, co. Muy bien. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en los próximos videos también. Vamos a seguir practicando juntos. Vamos a seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias. Arigatou gozaimashita. Nos vemos. Ya ne. Chao.